No nos puede extrañar una campaña sucia de parte del equipo de campaña de Macri porque ya lo han hecho muchas veces. En particular me tocó a mí sufrirlo en la última campaña electoral para jefe de gobierno a partir de las maniobras de Durán Barba, donde según constató la justicia federal a través de la jueza Servini de Cubría, hubo un millón y pico de llamadas falsas, truchas, haciéndose pasar por una encuesta donde planteaban cuestiones totalmente difamatorias contra mí y contra mi familia y que no tenían nada que ver. Creo que esta campaña contra Daniel Scioli no es otra cosa que tratar a través de infamias y de injurias, volver atrás un resultado positivo electoral que hubo hace una semana, parecía que fuera hace mucho tiempo, pero fue hace una semana y se intentó hacer de todo para que el proyecto que se inició en el 2013 y que va a continuar Daniel Scioli con Carlos Zannini no pueda continuar. El código electoral es muy claro, hay dos años de prisión para aquellos que a través de engaños induzcan a que se equivoquen los electores. Está claro que los tweets que se están enviando engañan a la población, está claro que lo que intentan hacer es desviar el voto de los electores, confundir a los electores y eso es penado por la ley. Está claro que tienen que tener dos años de prisión aquellos que lo cometen. La justicia tiene que actuar hoy, porque en mi caso tardó años y no llegó a actuar, pero tiene que actuar hoy para evitar que esto impacte en el resultado electoral. Cuando empezó a actuar la justicia, en el caso nuestro, si bien el allanamiento y se encontró las computadoras y las grabaciones antes de la segunda vuelta electoral, ya el daño estaba hecho. Entonces, bueno, muy difícil retrotraer este tipo de llamadas.